La religiosa Popayán sigue dando razones a su título de ciudad blanca, ya no solo por sus fachadas coloniales, también porque busca convertirse en modelo de recuperación de la infraestructura hospitalaria. El trabajo de Hernando Páez es arreglar lo dañado y en eso pone todo su empeño. Aquí estamos recuperando las camillas, estantería, neveras, las ambulancias. Hernando es contratista de esta empresa social del estado, su encargo, reparar decenas de aparatos que estaban arrumados. Con pocos recursos y mucha imaginación han logrado ponerlos a operar de nuevo. De este montón de chatarra que tenemos en la parte posterior, hemos sacado la mayor parte de instrumental para ponerlos al servicio de la salud en la S. Popayán. Y esto permitió reabrir las puertas de cuatro centros hospitalarios que estuvieron paralizados varios años. Este comerciante y usuario del sistema sabe lo que esto significa. Ya no tenemos que madrugar tres, cuatro de la mañana para tener una cita médica. Unos 60 mil usuarios como él empiezan a sentir la diferencia. Es una facilidad para todo, porque no nos queda tan lejos, nos queda lo más cerca. Así lucían hasta hace tres meses los centros que estuvieron en abandono. Sin embargo, poco a poco se empieza a descongestionar el servicio de primer nivel en los grandes hospitales de la ciudad. Un cambio que confirma que aunque el dinero sea escaso, muchas cosas se pueden mejorar si hay voluntad.